Música Uno de los trofeos de los campeonatos que organiza el club que ya han organizado varios campeonatos de España, de Europa, campeonatos mundiales no solamente de Optimis, sino de otras clases de vela y recientemente hemos terminado el europeo y este es un campeonato que queremos darle una relevancia especial porque nosotros acabamos de llegar, somos de la nueva junta directiva y esperamos sacar un buen rendimiento de este campeonato Vienen 150 chicos, con gran ilusión y lo que queremos antes que nada es que se quede el campeonato en Canarias o sea que lo ganen en Canarias, pero bueno, el tiempo dirá Música Música ¡Gracias!